Deportistas, marchamos al ritmo, con esa fuerza en plenitud, adelante será nuestro grito. ¿Qué tal amigo? Buenos días, en su secuencia Justicia Deportiva. Hoy me voy a referir, obviamente, como es el tema del señor presidente del Instituto Perón del Deporte, que renunció. Bueno, obviamente la gente piensa que ha sido por la cuestión esta de haber contratado a las amigas de su esposa. Solamente quiero decir que el cargo de confianza no necesariamente es de contratar a tus amigos. Puedes contratar a gente vinculante al sector que tenga ciertos palmares que pueda ayudarte a ti a hacer una buena gestión. Y no necesariamente a tus amigos, por una cuestión amical. Así no funcionan las cosas. Pero hemos visto que así han funcionado ahora. En el caso de Fernández, a mí no me llama la atención porque nosotros teníamos información ya una semana atrás que ya le habían bajado el dedo por una serie de problemas que tiene el Instituto Perón del Deporte en relación al Comité Olímpico Peruano, a las federaciones, a su viaje a Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. La renuncia no ha sido simplemente por la cuestión de sus amigas, eso que nos quede claro. Ahora, el señor Bosa salió al Instituto Perón del Deporte por problemas de audio también y problemas de transferencia de dinero que no justificó. El señor Barreda también salió por lo mismo porque tenía problemas con los audios, con el problema del dinero. Ahora, el señor Fernández también sale por lo mismo. Quiere decir que hace tres presidentes, por no decir, o los otros para no mencionarlos, que también han tenido algunos problemas, el sistema continúa nombrando. Ya no, antes se nombraba presidente del Instituto Perón del Deporte que no eran vinculantes al deporte. Se han nombrado, como el caso de Bosa y el señor Fernández, exatletas. En el caso de Bosa, porque ha sido atleta olímpico, el señor Fernández no llegó a ser olímpico, olímpico, pero en el caso de Bosa sí. Entonces se han nombrado una serie de personas vinculantes al deporte y no. Y hemos visto los resultados deportivos. ¿Qué quiere decir? Que el sistema no funciona. Así nombren a quien nombren y ahora se están voceando al señor Paiva. ¿Quién es el señor Paiva? El señor Paiva es Gonzalo Rodríguez Larraín, presidente de Perú Runner. Primera, vinculado también a Fernández, vinculado también a Bosa, y que lo están voceando para ser el nuevo presidente del Instituto Perón del Deporte. Porque aquí se maneja el deporte por amistad. ¿No puede ser el regidor actualmente de los profesores de San Isidro? Bueno, podrá pedir licencia. Porque acá se puede pedir licencia para todo. Se puede pedir licencia y puede asumir el cargo. Claro, entonces acá no se trata de personas. Porque quien llegue al Instituto Perón del Deporte va a tener los mismos problemas. Y va a tener que lidiar justamente con esto. Pero lo que se trata acá es cambiar el sistema. Por eso nosotros hemos dicho hace años en este programa, gracias a que nos han dado tribuna para expresarnos, que este sistema no aguanta. Necesitamos cambiar el sistema deportivo nacional. Una nueva ley del deporte, un nuevo marco jurídico. Y personas adecuadas dentro de ese marco jurídico. Porque no se cambian los sistemas por sí solos. Son las personas las que van a cambiar este sistema. Y entonces, todos ahora estamos pensando en los Juegos Panamericanos. Perfecto. Pensemos en los Juegos Panamericanos, en el legado, en las cosas y todo. Pero después, ¿qué pasará? Va a pasar igual que el Mundial, que en el fútbol. Todos estamos ilusionados y siguen los problemas del fútbol. Igual va a ser con el Instituto Popular del Deporte y el problema del deporte. Así hay alegados, van a seguir habiendo los problemas. Entonces, hay que cambiar el sistema. Y que no se maneje el deporte por amistad. Porque que lleguen al deporte dirigentes o personas que tengan un perfil profesional de administración, gestión de gimnasia, de deporte. No podemos seguir con gente improvisada. ¿No es cierto? Porque por muy destacados atletas que sean, no conocen el sector y llegan a aprender. Y al Instituto Popular del Deporte ya no se puede llegar a aprender. Ya tiene que ver realmente un profesional en el tema. Eso es nuestro decir de hoy día. Esperemos que esto mejore. Yo lo veo difícil. Si no se cambia la ley del deporte, seguirán los problemas en el Instituto Popular del Deporte, en las federaciones deportivas. Hay mucha gente que ya no cree en el deporte. Así como se ha declarado en emergencia, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, creo que también es hora de declarar en emergencia el deporte nacional. Porque, de otra forma, así hayan cambios pequeños, no se va a lograr los objetivos que se buscan. Máximo y como digo, si vienen los Juegos Panamericanos de 2019, debe ser un impulso para el desarrollo del deporte nacional. Muy buenos días. Máximo y como digo, si vienen los Juegos Panamericanos de 2019, ¡Adelante!